El diario El Mercurio Según el periódico, aunque efectivamente existió un acuerdo entre las partes para contar con el Sol de México, en febrero próximo, su irregular presente musical incidió en la decisión de dejarlo fuera de la próxima versión del certamen. La fuente comentó que los productores realizaron todos los esfuerzos para contar con el mexicano, pero pesó en su contra la suspensión de algunos conciertos y el incumplimiento de los horarios establecidos en sus más recientes recitales. De esta forma, los productores se concentrarán ahora en la contratación de otro artista latino de primer nivel, entre los cuales se menciona al español Rafael, que estuvo en Chile el fin de semana pasado por la Teletón, y al mexicano Marco Antonio Solís. El diario añadió que la tarea de conseguir un número latino de peso se ha dificultado en las últimas semanas porque ningún artista quiere aparecer como reemplazo del cantante mexicano. Punto. Sin embargo, en febrero próximo Luis Miguel estará de todas formas en Chile debido a que realizará, antes del Festival de Viña del Mar, cuatro presentaciones en esta capital, las que ya están agotadas en su totalidad. ¡Gracias!